Y yo te quería preguntar esto, a ver, es que esta es la gran problemática y le pido al equipo que nos grabe. Entiendo perfectamente lo que nos acabas de explicar aquí al público consentidor de Sin Censura sobre cómo es que, a pesar de que intenten una controversia constitucional, un amparo, etcétera, 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 lo que quieran intentar los ministros de la Suprema Corte de Justicia en contra de la reforma judicial, que ya es un hecho, no lo van a conseguir. Es decir, si hablamos de la ley en lo que es jurídicamente correcto y ortopédico, pero hay algo que se pregunta mucho la gente en nuestros chats, que nos mandan mensajes. Es de todas formas, esta mayoría conservadora, por decirlo así, en nuestra Suprema Corte, pues sí podría determinar como ellos quieran, como se les da la gana. Y ellos son la máxima autoridad, Hamlet, son la máxima autoridad en cuanto al poder judicial se refiere. Vamos, la preocupación de la gente, la preocupación de todos nosotros es de que, aunque estén actuando en contra de derecho, los jueces voten en su mayoría para detener esa reforma judicial. ¿Qué pasaría entonces? Pues ya lo adelantaba el presidente del Senado. Ni los senadores, ni los diputados, espero, tampoco los consejeros del INE, pues, obedecerían o acatarían esa resolución de la Corte, porque claramente, pues, carecería de sustento y de facultades. Eso es lo importante, entonces. Y habría fundamento legal para esto. Es que creo que se crearía una crisis constitucional en este momento, ¿no? Se crearía una crisis absolutamente en cuanto al marco jurídico, ¿no? O no, vamos, tenemos al poder judicial una vez más, actuando en contra del pueblo de México, pero siendo un poder y determinando que, vamos, se suspendería, ponle, ¿no? La reforma judicial. Y del otro lado de la palestra tendríamos al poder legislativo diciendo, bueno, no vamos a cumplir con esta determinación, ¿no? Y ellos dicen, pero sí, tienen que, porque somos el poder judicial y a nosotros son a los que nos están exigiendo que nos elijan por voto popular. Sería una crisis, ¿no? Sí, es correcto. Es lo que están buscando también generar esa crisis constitucional. El problema es que todo recae en ellos mismos, ¿no? Entonces ya no habría un órgano superior para impugnar la decisión de la Corte, aunque carezca de sustento. Eso es correcto. Pero tampoco la Corte tendría los mecanismos para forzar a los poderes a que obedezcan, a que acaten sus determinaciones. Entonces estaríamos en ese nivel, digamos, de crisis o de interlocución entre los poderes. Ahora, aquí lo importante también, y por eso hoy en la conferencia la presidenta constitucional refiere el origen de esta reforma, pues es el respaldo democrático porque, en última instancia, está el artículo 39 constitucional. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y esa soberanía... ¿Hamlet? Me parece que perdimos la comunicación ahí con Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena. ¿Lo tenemos por ahí, David? No, se nos fue. Se nos fue. Bueno, pues, mire... Ya estamos ya. Perdón, Hamlet, se nos fue la comunicación por ahí. Sí, no, entonces, esa soberanía popular está expresada en dos mil personas aproximadamente. Son los 500 diputados, los 128 senadores y más de 1.200 diputados locales, porque para una reforma constitucional lo establece el 135 y hoy también la presidenta constitucional, la doctora Seymour, lo desglosó. Pero, pues, se requiere todo ese debate y todo ese concurso de voluntades. Está el origen democrático en los 36 millones de votos. Está la iniciativa presidencial, que es el ejercicio de una facultad constitucional. Y están los votos de los senadores, de los diputados federales y de los diputados locales. Y quiero decir esto también. En esos votos también están legisladoras y legisladores de oposición que se mostraron a favor de la reforma constitucional. Algunos a nivel federal, pero muchos otros a nivel local. Por ejemplo, en Durango fue la constante, tanto en reforma judicial como en Guardia Nacional, que la bancada del PRI, que tiene siete diputados locales, votó a favor de ambas reformas. Y con eso se pudo obtener el voto de la legislatura del estado de Durango. En Oaxaca fueron todos los partidos. En Sonora, una diputada local del PAN apoyó. En ese sentido, no solamente son los votos de Morena, sino los votos del pueblo, la iniciativa del presidente, los votos de los senadores, de los diputados federales y de los congresos de las entidades federativas. Y frente a todo eso, pues carece de legitimidad lo que ahora quieran intentar los ministros de la corte. Hay un video que muestra esta incongruencia de la ministra Ríos Farhat. Ayer le di ahí retuite en X, es de otro usuario, pero retoma su comparecencia en el Senado en 2019. Y ahí ella dice es que la Suprema Corte no puede revisar lo que haga el poder constituyente porque entonces se estaría constituyendo, se estaría dirigiendo en su lugar, se estaría invadiendo la competencia del legislativo. Se estaría poniendo por encima de todos los poderes y en términos teóricos, pues si la corte hace eso, significa que estaría instaurando de nueva cuenta un supremo poder conservador que está por encima de todos y que no se movería una hoja en este país si la Suprema Corte no quiere. Y eso no es lo que escribió el pueblo de México en la Constitución de 1917. Por cierto, hoy se conmemoran 200 años de la primera Constitución de nuestro país, de la de 1820.